Volviendo al tema de la construcción, hay un anuncio realmente muy importante porque Sancor Seguros va a ampliar su nivel de inversiones y saliendo de lo estrictamente que lo caracteriza, como son los seguros, va a incursionar también en el desarrollismo de la mano de una empresa que en Córdoba es realmente especialista en un sector que siempre ha sido muy activo como es el de Nueva Córdoba. Estamos hablando de la empresa Elión. Sancor Seguros va a llevar adelante, junto a Elión, el desarrollo de una torre en el único terreno realmente importante que queda allí en la zona de Nueva Córdoba, una torre de 12.400 metros cuadrados, departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Buena noticia auspiciosa en medio de toda esta recesión que hay en la construcción y generalizada en el país. Y también algo auspicioso es que con un mercado automotriz contraído se presente un nuevo modelo. Ha sido el caso del Cardian. El Cardian es un vehículo producido por Renault en Brasil que fue presentado en Autocity porque se está apuntando a un sector muy específico del mercado para, con este vehículo, conseguir penetrar con una consideración, un análisis realmente muy ambicioso para lograr dentro del market share del mercado automotriz cordobés. Estuvimos conversando a este respecto con Andrés González, quien es el gerente comercial de la división Renault dentro de Autocity. Andrés, bueno, hace tiempo realmente que, por lo menos aquí en Autocity, Renault nos presentaba un nuevo modelo porque los tiempos son difíciles realmente, de manera tal que es una buena apuesta presentar este Cardian. Buenas noches. Antes que nada, les damos la bienvenida acá a Tagle Autocity. Hoy estamos con un nuevo lanzamiento de Renault, Gustavo, como decís vos. El producto es Cardian. Hace mucho que lo estábamos esperando, fue muy anunciado. En el primer semestre del año tuvimos con los lanzamientos de los eléctricos, pero un producto distinto para otro cliente. Así que hoy contentos con este nuevo lanzamiento. Es un auto que se hace en Brasil, ¿no? Es un auto brasilero. Hoy tenemos la suerte de que esté entrando bastantes unidades al país y la prospección para el futuro es que sigan entrando grandes cantidades de unidades. ¿Es como el Kik de Niza un poco más grande o más chico? No, en realidad es un segmento inferior. Es un producto un poco más chico que la Kik. Viene con un motor 1.0, totalmente nuevo, con un diseño totalmente nuevo. Es un nuevo producto de Renault con una nueva plataforma. ¿Qué público apuntan ustedes en este momento? La Cardian apunta a un segmento joven, con uno o dos hijos, pero más que nada a público joven. Indudablemente que todo esto se beneficia cuando entra en vigencia la eliminación o la rebaja en el impuesto país, ¿no? Porque eso estaba frenando mucho las importaciones. Sí, todo lo que es impuesto de exportación en este país la verdad que frena. Estamos todos muy expectantes a ver qué es lo que pasa el mes que viene, hablando del lunes, con esta eliminación que vos nombras. Que esperemos que se transmita directamente al precio de los autos. Andrés, ¿en cuántas versiones viene el Cardian? El Cardian se está presentando en cuatro versiones, con un inicio de Evolution, una intermedia de Premier y una tope de gama que es la Tecno. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque siempre hay diferencias entre una y otra, ¿no? Principalmente que el inicio de gama viene con el motor conocido 1.6 cadenero de Renault, caja manual y las otras tres versiones ya vienen con una caja automática y el nuevo motor 1.0 turbo de Renault. ¿Qué estiman de participación en el mercado? ¿Tienen algún cálculo? Porque por supuesto cuando se trae un modelo nuevo, se dice, en esto vamos a tener un market share de tanto porcentaje. Renault con este producto marca, está buscando marcar su participación en el mercado. Siempre los lanzamientos nuevos tienen muy buena aceptación por parte del público. Renault está apuntando a hacer una participación de mercado de 10, 12 puntos con este producto. Es decir, están ambiciosos en este caso. Están ambiciosos y la verdad que eso es lo que más a nosotros nos pone contentos y para hacer el acompañamiento por parte nuestra. Y por supuesto van a brindar todos los servicios que tiene Autocity, ¿no? Porque no es solo, y por algo la gente viene acá, porque es verdaderamente una ciudad del automóvil y saben de la confianza que tiene una empresa como tal. La verdad que los años de trayectoria por parte nuestra hablan por sí solos. Nos encanta recibir la gente, nos encanta que Renault haga un nuevo lanzamiento, que cuente con nosotros. Nos encanta acompañarlos. La mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y por supuesto la tecnología, la última tecnología, está puesta en este vehículo. Es un vehículo realmente pequeño, se lo ve desde afuera, pero la capacidad interior es realmente asombrosa y sobre todo la capacidad que tiene el Baus Leicardium, entre otras condiciones. Están todas las fichas puestas por parte de la apuesta que se ha hecho con este nuevo vehículo por parte de Autocity, la gente de Renault. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!